Elsa Fernanda y Niña Bonita Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero Y que me lleve de la mano junto a ti Cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero Y que me lleve de la mano junto a ti Como flor que nació en la primavera Embellece todo lo que te rodea Como flor que nació en la primavera Embellece todo lo que te rodea Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor En tus ojos brilla el cielo de ternura que anhelaba Y que Dios gracias hoy es solo para mí Para ti viviré toda mi vida Para ti cantaré toda mi vida Para ti viviré toda mi vida Para ti cantaré toda mi vida Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor